saludos muy buenos días buenas tardes buenas noches amigos según donde nos estén viendo bienvenidos una vez más a un nuevo recorrido por costa rica esta vez tenemos un recorrido 100% de asfalto iniciamos en san jose y continuaremos por la panamericana pasando por alajuela luego nos desviaremos para tomar carretera a las siguientes ciudades grecia sarchín naranjo zarcero ciudad quesada finalizando en la turística ciudad de la fortuna de san carlos en este recorrido nos concentraremos en ver en cada una de las ciudades que visitaremos sus famosas iglesias cada una es más bella majestuosa y pintoresca que la otra la bella ciudad de grecia es una pequeña comunidad agrícola de 17 mil habitantes con grandes atracciones para todos los gustos tiene una gran variedad de restaurantes cafés y mercados uno de sus grandes atractivos es su iglesia que a simple vista se podría pensar que es una iglesia de ladrillo rojo hasta que se acerca lo suficiente para ver las costuras metálicas en esta catedral de la merced esta iglesia está construida con chapas de metal importado desde bélgica en la década de 1890 290 Esta carretera nos lleva a observar ese verdor impresionante que vemos en gran parte de Costa Rica. Sus ríos, sus montañas, sus paisajes. Estos pueblitos que marcan verdaderamente una diferencia. Llegamos a la ciudad de Sarchí, cuna en la elaboración de artesanías. Es reconocida por sus coloridas y hermosas carretas típicas que llevan elaborando ya un centenar de años. Estas carretas son un souvenir obligado para cualquier visitante. Como símbolo nacional de Costa Rica, las carretas juegan un papel preponderante en la historia del país, ya que eran utilizadas para transportar café y otros productos para ser llevados a mercados cercanos y lejanos, así a los distintos puertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos camino a Naranjo. Este pueblito es el corazón de la provincia de Alajuela. Ofrece a los visitantes la oportunidad de experimentar el café cultivado localmente. La producción de café es una industria esencial para Naranjo. De hecho, este pueblo proporciona la mayor parte del café para toda la provincia. Además, es hogar de una hermosa iglesia creada según el estilo barroco, que es un sitio esencial para los turistas que disfrutan de la arquitectura y la historia. ¡Gracias! 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 Con una elevación de 1.736 metros, Zarcero ofrece pintorescas vistas de las plantaciones de café y espacios tranquilos para que los viajeros se detengan y descansen. Su elevación es la responsable del clima fresco tan peculiar que hace popular este pueblo, parte de la zona agrícola de Alajuela, donde los campesinos se enorgullecen de sus prácticas de siembra y cosecha. Uno de los atractivos principales de este pueblo de Zarcero es la iglesia de San Rafael, una edificación tanto por dentro y por fuera hermosa como lo ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuántos años tienes que estar aquí dando el mantenimiento? 50 años. 50 años. ¡Estoy como el chante! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ay no pues! ¡Gracias! ¡Esta es la más joven! ¡Esta es la más joven! ¡Esta es la que actualmente es! Es un turístico. 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 Aquí soy yo. ¿Cuál es usted? Un sonido. Ajá. El costal de Navas. ¿Cuál? El costal de Navas. ¿Quién? ¿Quién es usted? Navas. Ahhhh. Doctor Ecosal. Sí, sí, sí. El costal de Navas. Ya. ¿Y cuál es la que más trabajo le costó? La cabeza. La cabeza. ¿Y cuánto tiempo le costó hacer esto? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y en qué tiempo se formó? Ya de favor. Ya de favor. Claro. Ya llevan cuatro años de proceso. Sí. Esto tiene tres años. 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 Gracias por ver el video. Estamos llegando a la famosa ciudad Quesada, también conocida a menudo como San Carlos. Es una de las zonas más fértiles en agricultura de Costa Rica. La producción de carne y productos lácteos son clave, pero también hay fincas cafetaleras que se pueden visitar. La ciudad alberga a la cooperativa lechera más grande de Costa Rica. Además, se encuentra en un valle rico, fértil, con hermosas casitas que gozan de las más espectaculares vistas de la campiña costarricense. El verdadero atractivo de esta ciudad es su gente, su aire fresco, limpio y sus hermosas montañas. Hay gran variedad de oferta turística como aguas termales en la zona, donde se puede disfrutar de una experiencia de espas que se combinan a la perfección con la oferta de hospedaje de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos nuestro camino hacia la ciudad de la Fortuna, con un clima inexplicable, ya que tenemos lluvia y sol al mismo tiempo. Pero admirando estos hermosos paisajes de cultivos de piña y hortalizas. Hemos llegado a la ciudad de la Fortuna, un encantador y tranquilo pueblo de fácil acceso, donde su principal atractivo turístico es el volcán Arenal, que se encuentra ubicado a 10 kilómetros de la ciudad. El volcán Arenal, majestuoso, impresionante, hermoso. De una época para acá expide humo y cenizas regularmente, convirtiéndose en la mayor atracción turística del país. El volcán no ha tenido actividad recientemente desde diciembre del año 2010, pero todavía se le considera un volcán activo. Es el tercer volcán más activo del país detrás del volcán Rincón de la Vieja y el volcán Turrealba. Bueno, se nos hizo de noche. Vamos de regreso después de haber disfrutado de las aguas termales de la zona, una exquisita gastronomía y ver lo impresionante de este volcán. Estamos llegando a Aguasarcas, un pequeño pueblito del cantón de San Carlos, perteneciente a la provincia de Alajuela. Cuenta con 21 mil habitantes. Es mayormente visitado por su riqueza biológica y por su flora y fauna únicas en Costa Rica. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Como siempre, esperamos que les haya gustado y les invitamos a suscribirse a nuestros canales, ya que pronto tendremos nuevas aventuras. No queremos irnos sin agradecerles por ver nuestro contenido nuevamente. Un abrazo y gracias. Gracias. Música Gracias.